A día de hoy, en Castilla-La Mancha somos unas 7.000 personas menos que hace unos años. El motivo tiene una explicación muy sencilla. Obviamente a falta de trabajo, ¿no? Pues sí, la crisis económica ha provocado que miles de extranjeros vuelvan a sus países de origen, principalmente a Ecuador, Marruecos y Rumanía. Pero claro, se han ido 7.000, 8.000 personas a sus países de origen, sí, alrededor de 6.000, 7.000. Y otros 700 residentes en Castilla-La Mancha españoles, pues también han emigrado al extranjero. Entonces esto es lo que ha hecho disminuir las cifras. Y la mayoría de estos residentes son jóvenes. Ahora mismo yo tengo una sobrina que el día 9 se me va a Londres, porque aquí no hay trabajo y se va allí a la aventura a ver lo que puede conseguir. Yo creo que la gente se va buscando la vida, va aprendiendo el inglés y alemán y se van fuera. Inglaterra, Francia y Alemania son los principales destinos de los jóvenes castellano-manchegos. Pero además de este goteo constante de personas, otro factor está provocando el envejecimiento de nuestra población, el descenso del número de nacimientos. Cada vez la pirámide se va yendo más hacia edades más avanzadas, la población está más envejecida y la tendencia es a que al saldo vegetativo se mueran más personas de las que nazcan. La media actual está en 41 años. Y sí, de nuevo, la culpable es la misma. La gente no tiene hijos desde hace tiempo porque, no sé, precisamente porque creo que la vida está difícil y los matrimonios se lo piensan mucho tener más de uno o dos hijos. La gente no quiere tener niños por la situación económica. En los años sucesivos la tendencia a marcharse en busca de un futuro mejor y a pensarse más si tener o no descendencia seguirá acentuándose.